El tema de la explosión de un ducto de gasolina en el estado de Hidalgo consternó a los internautas en las redes sociales y esta vez es momento de hablar sobre el motivo por el que el ejército no replegó a las personas que extraían el hidrocarburo. Las autoridades aseguran que el ejército ya estaba cerca de la zona en la que se registró una abertura en uno de los ductos de petróleos mexicanos Pemex por lo que los agentes intentaron persuadir a los huachicoleros para que se fueran, pero al ver una marabunta de gente se alejaron. La Secretaría de la Defensa Nacional explicó que el ejército permaneció lejos cuando observó que el combustible alcanzó una altura de 6 o 7 metros, lo cual representó un peligro inminente para las personas que no hicieron caso a los señalamientos de los uniformados. Los agentes explicaron que al incrementar la altura de la gasolina derramada se presentaron entre 600 u 800 personas que reían y saltaban entre el combustible. Al mirar que la cantidad de personas era mayor que el ejército no tuvieron más remedio que quedarse a la distancia. La Sedena aseguró que después de la explosión se buscó ayudar a los lesionados por lo que las tropas se desplegaron con 400 elementos apoyando en la investigación y el resguardo de las víctimas. El personal de Pemex y el ejército vigilaron los ductos para evitar que más personas perdieran la vida tras la explosión, un hecho que el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, aplaudió en gran medida. Esto fue lo que dijo el mandatario en una conferencia de prensa. Nosotros no vamos a apagar un fuego con fuego, por eso la decisión que se ha tomado es atender primero las causas que originan los hechos ilícitos, no se resuelve con medidas coercitivas, por eso se agravó la situación en México porque se optó por la confrontación. ¿Qué opinas sobre la acción del ejército tras la explosión? Fotografía Twitter con información de Multimedios, el sur de Acapulco y la tribuna anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer. Comentarios Powered by Facebook Comer.